¡Gracias! ¡Gracias! No puedo terminar con tantas penas Quisiera levantarme hasta las penas Por tu maldito amor, por tu maldito amor ¿Cómo dice? Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera levantarme hasta las piernas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Y no quiero que regreses nunca, no Prefiero tenerlo entre mis manos Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor ¿Cómo dice? Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Por tu maldito amor, por tu maldito amor 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 Gracias por ver el video.